El señor Rudra es rescatado de los problemas del Srimad Bhagavatam, discurso 88, libro 10, Bhagavatam 10, 88. El rey Parishit dijo, aquellos que están por sobre los dioses, los demonios y los hombres que adoran al señor Shiva, Shiva quien ha rechazado todos los disfrutes, son generalmente personalidades con riqueza y que disfrutan los placeres sensuales. Pero no aquellos quienes son devotos del señor Vishnu, el esposo de la diosa de la fortuna, quien consecuentemente disfruta de todo, de todos los placeres. El verso número 1 de este discurso está haciendo una comparación entre los devotos de Shiva y los devotos de Vishnu. Siendo que Shiva es el señor del tapa de la renunciación y de los sacrificios yogicos, quien se sienta en Kailash solamente con un taparrabo a practicar severas y profundas meditaciones. Sus devotos normalmente son vistos pidiendo riquezas, poderes, que sus deseos sean complacidos. Mientras que los devotos del señor Vishnu, quien es el esposo de Lakshmi, la diosa, madre de la abundancia de la riqueza, esos devotos, los Vaisnavas, son normalmente vistos en una actitud muy alta de renuncia a todo lo que es mundano. Este verso pone este paralelo, extraña, paradoja. 2. Todos nosotros tenemos mucha sed, muchas ganas de saber cómo aquellos que son adoradores de Shiva y adoradores de Vishnu, quienes tienen una disposición contraria, son opuestos en lo que uno pensaría que están buscando. Grande, de hecho, son nuestras dudas sobre este punto. Claro, porque si Vishnu es el esposo de Lakshmi, deberíamos pensar que los devotos de Vishnu entonces estarían pidiendo riqueza desde Vishnu, que es él, la madre, el esposo de la madre, abundancia, riqueza, ¿verdad? Pero es al revés. A Shiva, quien es el rey de los renunciantes, el más grande de los yoguis, le piden favores extraños, ¿verdad? Pero parece que esta disyuntiva, este aparente sin sentido de las dos formas devocionales, no es actual, pero se remonta a miles y miles de años, debido a que está siendo expuesto en el Srimad Bhagavata. 3. Shri Suka Uvacha, respondió Parishit. El señor Shiva está siempre unido con su Shakti, con su energía. Él está investido con las tres gunas y es la deidad principal o que reina sobre el Ahankara, el cósmico, el ego cósmico, el cual en carácter se divide en tres, Sattvika, Rayásika y Tamásika. Deseo agregar que el texto está en inglés y estoy traduciendo a tiempo real al español. ¿Por qué este Bhagavatam es interesante? Bueno, debido a que obviamente está completa la traducción, no como las versiones que hay en castellano que son traducciones incompletas. El Bhagavatam que tradujo Swami Bhaktivedanta lo tradujo hasta la mitad del décimo canto solamente y entonces todo lo restante del Bhagavatam no fue traducido por él. Debido a ello que estoy leyendo, traduciendo y estudiando este Srimad Bhagavatam que es completo y que es neutral en cuanto a agrupaciones, religiones, cultos, etc. Es un Bhagavatam aceptado y respetado por todas las tradiciones espirituales en Bharat. Por tanto es una lectura fidedigna como están traduciendo. Este es el Srimad Bhagavatam de Gita Press Gorakhpur. Srimad Bhagavatam Gita Press Gorakhpur. Verso 4. De estas tres variedades de Ahankara es de donde se desarrollan las 16 evoluciones finales, nombrados la mente desde el tipo de Sattvika. Desde Sattvika aparece la mente, los 10 indriyas desde Rayasika y los 5 elementos burdos de Tamasika. La mente, Sattvika, los 10 indriyas desde Rayasika y los 5 elementos burdos de Tamasika. Los 10 indriyas son los regentes, los reyes que lideran todo esto. Recordamos indriyas, plural de Indra. Indras hay millones. Él quien adora a la deidad principal por sobre todo lo demás, Entonces él obtiene acceso a todas las formas de prosperidad terrenal. 5. El Sr. Vishnu, en la otra mano, es la suprema persona en sí misma. Está más allá de Prakriti y no tiene contacto con las tres unas modos de Prakriti. Tamasika, Rayasika y Sattvika. Él es omnisciente y siempre está observando dentro del corazón de todos. Quien sea que adore a él, entonces se libera de las tres unas. Deseo agregar a esta lectura el hecho que muchas veces hay una mala comprensión sobre Brahma, Vishnu y Shiva. Se piensa o se ha escrito en las traducciones. Bueno, tengo que ser muy sincero y abierto con esto para que se entienda de qué estoy hablando. Swami Bhaktivedanta en sus traducciones de Bhagavatam y en comentarios de Gita explica que Brahma, Vishnu y Shiva representan las tres gunas. Y siendo Shiva, Tamaguna, Brahma, Rayaguna y Vishnu, Sattvaguna. Pero aquí encontramos en el Shema Bhagavatam que Vishnu está siempre libre de cualquier tipo de guna. ¿Por qué? Porque las gunas, Sattva, Raya y Tamas son de naturaleza material, son creación material. Y Vishnu no tiene un cuerpo ni naturaleza material, sino que trascendental. Desde ese punto no se puede decir que Sri Vishnu, Narayan, sea la manifestación o que esté en Sattvaguna. Es imposible porque Sattva, aunque sea una frecuencia superior en el nivel material, sigue siendo material. Y Vishnu no es material, es espiritual trascendente de forma eterna. Por otro lado, el señor Shiva o Mahadev, Shiva Dev, por lo demás. Deva, Dev significa, se traduce el sánscrito como divinidad, no como semidios. Esto es también algo que hay que corregir para realmente entender las chastras. Cuando hablamos de Deva, no estamos hablando de un semidios, sino que de una divinidad, de algo divino. Brahma Deva, el divino Brahma. Shiva Deva, el divino Shiva. ¿Y por qué no es semidios? Porque podemos encontrar en incontables ejemplos en las chastras que a Krishna muchas veces le llaman Govinda Deva. ¿Están diciendo las chastras que Krishna Govinda es un semidios? No, están refiriéndose a Govinda como el divino Govinda. Entonces, los débatas, Indra, Mangal, etcétera, son divinidades, no deben ser llamados semidioses. Y esto al mismo tiempo es una gran ayuda para explicar nuestra filosofía, porque uno de los grandes puntos, talón de Aquiles, debido a las malas traducciones que tiene el Sanatandharma o que tiene el Bhagavata Dharma, nuestra filosofía, digamos, védica, es que muchas personas no aceptan porque lo llaman politeísmo debido a que tenemos tantos semidioses. Pero resulta que esa palabra semidios no corresponde a Deva, sino que divinidad. Son divinidades, tal como en el cielo, en la noche podemos mirar los astros, las estrellas. Hay infinitas estrellas, millones de millones, billones, trillones de estrellas en el cosmos, pero hay una estrella principal que es el Sol. De la misma forma, nosotros debemos entender y explicar siempre que esas energías o esos regentes energéticos son divinidades, son expansión de la divinidad original total, Vishnu. Por otro lado, en las diez ofensas al santo nombre está la ofensa de considerar el nombre de Brahma y Shiva, considerar los nombres de Vishnu y Shiva diferentes o inferior o superior el uno al otro. Shiva Tattva y Vishnu Tattva son uno, Shiva y Vishnu son Dios. Diferentes manifestaciones, diferentes puntos de vista de, pero son Dios. Aquí cuando dice que este verso número 5, que Vishnu está más allá del Prakriti, entre las gunas, las tres gunas, entonces debemos entender que Vishnu no está ni es Sattva-guna. El estado en el cual Shiva, Brahma y Vishnu están, existen, su estado de conciencia se puede denominar como Shuddha-Sattva. Ellos están en un estado similar a lo que conocemos materialmente en el mundo material como Sattva-guna, pero este Shuddha-Sattva es un estado de conciencia que no está contaminado con nada del mundo material. O sea, rayas, tamas, Sattva no existen ahí. Shuddha-Sattva, pureza trascendental. Y ojo, Shiva constantemente está en esta conciencia de Shuddha-Sattva, al igual que Vishnu, al igual que Brahma. Y todo lo que sucede cuando Shiva está enojado, digamos, algunos piensan que está en rayas o en tamas cuando quiere destruir el universo, no lo es. Esto es simplemente parte del lila. Al igual que Sri Vishnu en momentos entra en rabia o en furia y lanza el Sudarchan Chakra. ¿Ustedes creen que está en ignorancia o que la pasión se lo ha comido? Imposible, porque nunca es afectado por esas modalidades del mundo material. Es todo parte del lila, ¿ok? Y lila, para los que no saben, significa una historia que se debe realizar. Una historia, tal como un actor en un teatro actúa o en una película actúa que está enfermo y se está muriendo y se muere en la película. Pero en realidad no se muere realmente. Luego que cortan la escena, el actor se levanta de la cama y va a tomar un café o un té o a comer algo para seguir grabando un par de horas luego en la próxima escena. De la misma forma, las divinidades del universo material, regentes del universo material y los Devas supremos, Brahma, Vishnu y Shiva, están realizando pasatiempos. De la misma forma, Radha y Krishna, las Gopis y los Gopas, están realizando pasatiempos. Estos son pasatiempos, son aventuras, son lilas, son historias que se deben realizar para el placer de ellos mismos. Es Dios finalmente, Bhagavan, quien disfruta de toda esta película. Igual cuando una persona va al cine o ve una película y disfruta del show, pero es show. Eso es todo. De la misma forma, Krishna disfruta del show. Es un show y eso es todo. Y como show, tiene que ser bueno. Tiene que haber momentos emocionales, tiene que haber drama, tiene que haber guerra en momentos, tienen que haber diferentes fatallas, porque es una buena película, ¿verdad? Una película o un libro que todo sea a paz, de principio a fin y termine, sería extremadamente aburrido. Y creo yo, honestamente, que Krishna piensa igual. Vamos con el siguiente verso. Verso 6. Parikshit es la conclusión de, al final del Ashvamedha, del sacrificio Ashvamedha, tu abuelo, el rey Yudhisthira, mientras escuchaba de los labios del señor, la exposición de varios tipos de actividades sagradas. Entonces hizo esta gran pregunta a Shri Krishna. 7. Parikshit. Shri Krishna, el Todopoderoso, quien ha aparecido en la raza de los Yadu, para poder elevar la grandeza de los hombres, se sintió muy complacido al escuchar la pregunta y habló al rey, quien tenía mucho deseo de escuchar, con las siguientes palabras. El glorioso señor dijo, Él, a quien yo entrego mi gracia, yo gradualmente lo deprivo de toda riqueza externa, su propia gente, y de esta forma, él se ve paso a paso reducido a la deprivación. ¿Qué dice Krishna en este verso? Dice que cuando él quiere favorecer a alguien, cuando Krishna quiere favorecer a alguien, no lo favorece dándole más y más y más. Ojo con lo que estoy diciendo. Ojo con lo que estoy diciendo. Porque esto tiene dos interpretaciones que voy a explicar aquí. Mira, cada verso del Bhagavatam son srutas, sutras, sutras. Cada verso hay que expandirlo. Es una flor que debe expandirse y entender lo que hay en profundidad. Cuando Krishna, Dios, quiere beneficiar a alguien, realmente beneficiarlo, entonces comienza a sacarlo de este mundo material. Y para que ello sea, tiene que existir también una convicción y un deseo de parte del practicante, del sadhaka, del devoto, del bhakta. Esto quiere decir que el sadhaka debe sentir las ganas de dejar todo este mundo. Y para ello, Krishna ayuda, quitando lo que no sirve y lo que está extra. Al revés, a los materialistas, a los demonios, los llena de joyas y de mentiras encima, para que se mantengan aquí porque eso es lo que quieren. Pero al devoto, al bhakta, al sadhaka, Krishna le entrega todo lo que necesita y elimina todo lo que no necesita y todo lo que le está causando real sufrimiento. ¿Cuál es el real sufrimiento? El apego al mundo material. Porque el mundo material, Krishna lo explica en el Bhagavad Gita. El Bhagavatam lo explica. Está escrito en todos los textos. Incluso el Buda explica las cuatro nobles verdades del sufrimiento, de la vida, son la vida misma en este mundo material. Entonces, si Krishna realmente quiere ayudar a alguien, lo que Krishna va a hacer es comenzar a cortar todo lo que no sirve. Tiene que podar el rosal para que la rosa, la flor, lo más importante, pueda crecer en belleza, con fuerza, con energía, con vida. Y para eso Krishna entonces reduce todo lo que tiene el sadhaka a lo más básico que necesita. Esa es una forma de ver cuando Krishna nos está ayudando. Nos quita a los malos amigos, nos quita la mala asociación, elimina de nuestra vida incluso a esos devotos que son tóxicos o que no nos ayudan en el avance. Y a las personas, ¿qué decir? Obviamente los corta y los quita de nuestra vida. Aquellos que no nos ayudan en el avance. Porque el deseo de esas personas que son cortadas, podadas por Krishna de nuestra vida, el deseo de ellos no es avanzar espiritualmente. Es o criticar o cualquier otra cosa que no sea el avance real, honesto y sincero. Y Krishna va a limpiar el campo para que nosotros podamos avanzar. ¿Se entiende? Y obviamente ese podado que Bhagavan hace en nuestra vida, obviamente causa cierto dolor y sufrimiento. Pero ese dolor y sufrimiento, que no es extremo obviamente, porque Krishna tampoco nos quiere hacer sufrir. En realidad lo que quiere Bhagavan es ayudarnos. Entonces lo hace de forma muy inteligente. Vamos al verso 9 y 10. Cuando se vuelve al deseo de obtener riqueza, él entiende y encuentra que todos los intentos son fallidos. Quiere volver, el sadaka quiere volver al mundo material, el ego en sí, la mente quiere volver al mundo grosero. Pero por mi gracia y el sadaka o el quien está siendo bendecido por Bhagavan, sintiéndose defraudado del mundo porque le falla el mundo, entonces comienza a hacer amistad con mis devotos. En este momento yo muestro mi gracia especial a él. Y de esta forma, él, el sadaka en cuestión, puede obtener unión con el supremo, con el infinito Brahman, el cual es muy fino, difícil de comprender. De esta forma, esta difícil comprensión, que consiste de pura conciencia y verdad, puede ser obtenida. Es debido a ello, a esto, que la gente del mundo me dan la espalda y piensan que soy alguien muy difícil de complacer, y entonces van y comienzan a adorar a otras deidades. ¿Se entiende? ¿Qué verso más interesante? Mira, verso 9 y 10 del libro del discurso 88, libro 10. Vamos a analizar un poco esto porque es fantástico. Y bueno, son 40 versos, estamos recién en el 9 y 10, así que vamos a analizar esto y vamos a terminar por esta sesión. Muchos dicen, dime dónde está tu Dios ahora, pensando que si Dios está, yo debo estar viviendo, nadando en una piscina de oro, con chicas danzando, tomando caipiriña, con un DJ personal, con otros gordos ahí alrededor, consumiendo, qué sé yo, alguna porquería. Esa es la imagen, ¿no? Como el yuppie americano en un auto rojo, descapotable. Actualmente, si el sadhaka realmente quiere eso, Krishna lo va a entregar, pero eso va a costar la destrucción del bhakti y del progreso espiritual del sadhaka. Entonces, las personas al ver que un sadhaka, que un practicante, la mayor riqueza que tiene es la sabiduría y el amor, la gente del mundo, la mentalidad mundana, no sienta atracción por eso y piensan, mira, tanto Dios y Dios y Dios y tiene nada. Esta otra persona es atea y tiene una gran cuenta bancaria. Esa es la visión errada que hay en el mundo. Esa persona atea, primero, vive una vida infernal. Y segundo, esa cuenta bancaria no existe. Es todo ilusión, es mentira. Pero aquel que tiene amor y conocimiento trascendental en el corazón, que lo vive día a día, entonces tiene una riqueza que es eterna. Porque la misma esencia del alma es eterna. Por tanto, ¿cómo puedo considerar yo riqueza algo que es tan efímero como un sueño? En un sueño puedo volar, tengo alas, tengo un caballo, tengo un perro, cualquier cosa en el sueño. Pero en cuanto abro los ojos, todo eso se desvanece y entiendo que fue todo una fantasía. Fue fantasía. Falso. Entonces, una persona en virtud del conocimiento trascendental, aquellos que han abierto los ojos saben que nada de eso es verdad y que no me va a causar real felicidad y que tampoco me lo puedo llevar conmigo en el momento que tenga que salir de este hotel llamado Planeta Tierra. Lo único que me puedo llevar en mi bolso es el amor trascendental, el conocimiento eterno que he adquirido. Entonces, esa es realmente la verdadera riqueza con la cual Krishna bendice a sus amados devotos. Los bendice con eternidad. Los bendice con sabiduría perfecta. Los bendice con paz inquebrantable. Eso es riqueza. Pero debido a que la mentalidad materialista ve todo eso como algo inexistente, porque obviamente no lo experimentan, no saben lo que es, yo no le puedo decir a alguien cómo sabe el comino si nunca ha probado el comino. No le puedo decir a alguien cuál es el sabor del azúcar si nunca ha probado azúcar. No le puedo decir a alguien cómo sabe una preparación si nunca la ha comido, ¿verdad? Entonces el materialista, en virtud a sus ojos inexistentes, a la ceguera, no entienden dónde está la verdadera riqueza. Ahora, en la otra mano, Krishna también explica, Bhagavan también dice que él da todo lo que el sadhaka necesita para su avance y le mantiene. O sea, no hay peligro. Él siempre nos va a mantener protegidos, pero va a eliminar todo aquello que es innecesario. Eso sí lo va a hacer para ayudarnos, para realmente ayudar. Todas las glorias a los devotos reunidos. nos encontramos en la próxima lectura. Quizás continuamos con estos versos o voy a alguna otra parte del Bhagavatam que encuentre interesante. Jai, 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 Shri Radesya.